En una actividad protocolaria fue presentado oficialmente lo que será el Festival Luces del Valle 2015. La actividad se realizó en el Mirador del Valle. Durante el acto dieron a conocer el programa y además los nombres de las bandas invitadas y las escogidas del cantón. Las bandas del cantón generaleño son de las escuelas Villaligia y Pedro Pérez Celedón, además de los colegios El Valle, técnico profesional ambientalista Isaiya Retana Arias en Pedregoso y Nocturno de Sinaí, además de la independiente Alfa Elemental, como invitadas Unión Guanacasteca, Municipal Acosta, J. Orlich, Juvenil de Palmares y CEDES Don Bosco. Además estará en la comparsa rítmica Imperio del Sabor y se tiene previsto seis carrozas, patines, porrismo, grupo de adultos mayores y demás. En el que damos el banderazo salida, por decirlo así, a todas las actividades que conllevan lo del Festival Luces del Valle 2015, esta vez en su edición número 12. Como ya lo mencionaba usted, estamos preparando algunas cosas que hacen falta, hilando un poco algunos detallitos que nos hacen falta, pero ya prácticamente que estamos con todo, la idea es pues instar a la población generaleña para que asista a todas las actividades programadas, igual son muchas las actividades, la iluminación del árbol, noche cultural, tope nocturno, desfile y la tercera edición de la carrera nocturna. Entonces prácticamente es el objetivo de la actividad, comentarles, mencionarles de todas las actividades que tenemos programadas e invitarlos a todas las actividades que tenemos programadas. También se tiene la coordinación con las instituciones para el tema de la seguridad. Son muchos los permisos que hay que tramitar, antigenería de tránsito, de tránsito, Cruz Roja, bomberos, y sin ellos pues no sería posible todo esto. De hecho, si se les invita a esta actividad y a todas las actividades que programamos, pues para que ellos nos echen la mano para poder efectivamente llevar a cabo estas actividades. En esta oportunidad se iniciará el 29 de noviembre con la iluminación del árbol en el Parque de San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Se continuará el jueves 3 de diciembre con la noche cultural, el 4 de diciembre será el tope nocturno y el sábado 5 el desfile. Y bueno, la idea es poder involucrar a todos los sectores de la población. Nos encanta el tema de involucrar a los niños este año, los niños son los dedicados, pero también hay que llamar la atención de nuestros jóvenes, de esas personas que están más atentas de lo que está de moda. Entonces hemos tratado de innovar para bien, para llamar la atención de esos sectores, también la parte deportiva que hemos incluido. Y bueno, que haya un poquito para todos en el Festival Luces del Valle para que todos podamos disfrutar de las actividades navideñas que realmente lo que quieren es brindar un poquito de alegría y de entusiasmo para todas las familias que nos acompañen en estos días. Los niños son los dedicados, por ello formarán parte de todas las actividades. En la certificación de cantones amigos de la infancia, entonces vamos a tratar en todas las actividades de tener la actividad de niños, por ejemplo los caballitos de palo en el tope, tenemos carrera infantil en la carrera nocturna de adultos. Entonces en el desfile vamos a tener un grupo de niños desfilando que los representen. No podemos tener a todos los que quisiéramos, pero vamos a tener un grupo de niños desfilando que representen a esa parte de la población que vive de muchas ilusiones en estos momentos, pero que también tiene que tener la oportunidad de ver que en nuestro cantón se hacen cosas de calidad como el Festival Luces del Valle. También este día se aprovechó por parte de la Comisión Organizadora para entregar un reconocimiento a personas quienes por muchos años estuvieron ligadas a la organización como son los funcionarios Silvia Valverde, Evelyn Elizondo, Gerald Mora y Alcides Arias.